Este ejercicio es igualmente fácil. Vamos a utilizar simplemente sentencias if else y la operación de división entera y el módulo de una división. Pero vamos a hacerlo de tal forma que vamos a utilizar una función para facilitarnos las cosas. Vamos a crear una nueva función para facilitarnos las cosas. Este ejercicio es para calcular el cambio que tenemos que darle a una persona. No necesitaremos ningún módulo de matemáticas, pero sí que necesitaremos, como siempre, la salida de error. Vuelvo a hacer lo mismo de siempre. Le pido la cantidad que tenemos que cambiar. Vamos a suponer que es una cantidad entera. Y una vez obtenida la cantidad, vamos a que nos devuelvan las monedas que necesitamos. Monedas de 500. Y también el resto. Con esto conseguimos que una función nos vaya a devolver dos valores. Las monedas de 500 que necesitamos y el resto de lo que no encaja en esas 500. Lo voy a llamar monedas. Y le voy a pasar dos parámetros. Uno es la cantidad que yo quiero cambiar. Y lo segundo, el tipo de moneda que voy a cambiar. Por ejemplo, 500. Voy a repetir el mismo proceso con el billete de 200. Pero en vez de que sea la cantidad, será el resto de lo que me ha sobrado anteriormente. Y se lo vuelvo a asignar otra vez al resto. Vuelvo a hacer lo mismo con los billetes de 100. Y vuelvo a hacer lo mismo con los billetes de 50. Quizá el nombre de la función no será más correcta. Así que voy a renombrarla. Para renombrarla, voy a refactorizar esto. No me deja porque no existe. Bueno, ahora veremos cómo refactorizamos para cambiar el nombre. Porque si devuelve billetes no son monedas. Entonces ahí he metido un poco la pata. Pero bueno, ahora veremos cómo cambiamos todo de un solo golpe. Finalmente, ya empezamos con los billetes de 10. Y con ya las monedas de 2. Y las monedas de 1. Ya hemos calculado todo. Voy a crear la función para poder cambiar el nombre ya inmediatamente. Podría haberlo hecho después, pero lo hago ahora. Por una parte voy a calcular las monedas o los billetes de ese tipo con respecto a esa cantidad, dividiendo la cantidad por el tipo. Y después voy a calcular el resto. Y después devolver el resultado. Número de billetes. Y lo que me sobra después de haber hecho esta división. Como ahora sí que me dejará cambiar el nombre, lo voy a cambiar con RENAME o mayúscula F6. Así lo voy a llamar en vez de monedas cambio. Y le voy a decir que me haga la refactorización. Porque puede ser billetes o monedas. Entonces lo pongo cambio y así se cambia todo automáticamente. Ok, ya tenemos esto. Y ahora solamente si las monedas, una moneda en concreto, es distinto de 0, pues digo, voy a poner un mensaje que diga que necesito tantas monedas de esa cantidad. Como indicaba el ejercicio. Billetes de 500. X billetes de 200. Aplico el control D para agilizar. Aquí pongo un 100. Aquí pongo un 100. Y así me quedan las monedas. Y solo falta ahora asegurarse de que el usuario ha introducido el valor correctamente. Y ya tendríamos el algoritmo hecho. Vamos a ver si funciona. Voy a ejecutarlo. Voy a ejecutarlo. Voy a poner la misma cantidad que dice el ejercicio. A ver si nos salen los mismos resultados. Es 434. Dos billetes de 200. Tres billetes de 10. Y dos monedas de 2. Me ha faltado, por supuesto, el billete de 20. Que me lo he olvidado completamente. Lo que voy a hacer es añadirlo. Voy a ponerlo. Voy a probarlo. 434. Y me sale que necesito dos billetes de 200. Un billete de 20. Un billete de 10. Y dos monedas de 2. Si tomo otra cantidad. 1.227 euros. pues me diría que necesitaría dos billetes de 500 un billete de 200, un billete de 20 tres monedas de 2 euros y aquí hay otro valor ah no, sí, está bien tres monedas de 2 euros y una moneda de 1 euro y todo perfecto podríamos haber simplificado un poquito esto, por ejemplo, vemos que aquí hay un patrón que se repite varias veces pues puedo decidir que esto me resulta bastante incómodo tener que repetir tantas veces esto entonces puedo decir crear una función llamada esto ya es a gusto de cada uno imprime cantidad billetes le digo la cantidad y el tipo y si la cantidad de billetes es mayor que cero imprimo el billete de este tipo diría cantidad y aquí el tipo con esta función vemos que el código todavía se queda más elegante porque lo único que tendría que hacer es imprime cantidad de billetes imprime cantidad de billetes le digo mon 500 y le digo el tipo que es 500 y con esto ya sustituyo a este con esta 200 al 100 al 50 al 20 y al 10 y podría borrar todos estos con las monedas podría hacer lo mismo crear una función que imprimiese cantidad de monedas con ese texto de monedas pero si quiero aprovechar el código que ya he hecho y no tenía que repetirme podría hacer lo siguiente en vez de poner aquí billetes voy a poner otra cifra y aquí esto lo cambio el nombre por cantidad imprime cantidad de cambio y vuelvo y no me ha hecho ni caso voy a hacerlo manualmente y después aquí en vez de poner tipo voy a añadir nombre tipo en vez de tipo si es billete o otro tipo y pongo nombre tipo aquí entonces ya le estoy pasando esta función ha cambiado ahora necesita tres argumentos y yo solo le estoy pasando dos y encima se llama otra forma si yo pongo cambio pues voy a pasar lo mismo porque necesito porque necesito el nombre del tipo que es billetes 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 y ahora y ahora sí que podría utilizar estas dos funciones para las monedas simplemente tendría que poner aquí aquí tendría que poner doscientos cien cincuenta veinte diez y aquí daría la moneda de dos y la moneda de uno aquí lo cambiaría por moneda y aquí un uno y un dos y ya me ahorro estas funciones y quedaría todavía más elegante nuestro código si ejecuto el código voy a probar la cantidad a ver si no he metido la plata con estos cambios y efectivamente funciona perfectamente si vuelvo a ejecutar y pongo la misma cantidad que había puesto antes 227 pues sigue funcionando correctamente son distintas formas de hacerlo y lo que tenemos que intentar nosotros es buscar la forma más elegante más pragmática que tengamos que repetir menos las estructuras etc si te ha gustado este ejercicio te animo a continuar con el siguiente ejercicio de la práctica 2